Te adoré con todo el alma, te entregué mi corazón Sin embargo me fallaste, me pagaste con traición Yo no sé cómo pudiste olvidar que te amo yo Si sabías que te amaba, me pagaste con traición Me equivoqué, me equivoqué ¿Por qué? Si sabías que te amaba, te adoraba con todo el alma ¿Por qué me pagaste con traición? Marlady, tú sabes que errar es humano Perdonar es divino, perdóname Como espina que se clava, que lastima el corazón Así hieren tus engaños, tu maldad y tu traición Tus palabras fueron falsos, al decir que te amo yo Sin embargo me fallaste, tú no tienes corazón Nunca valoraste mi cariño, tú no merecías que te ame Nunca valoraste mi cariño, tú no merecías que te ame Es el estilo de William Perfecto Y el sombrón al Pacheco Y un imperco Y contigo amoroso Es otra cosa Claro que sí Ahora sí, se armó la fiesta Sa, sa, zapateadito, zapateadito Póngale sabor, póngale sentimiento Siempre con clave, yo sí Y ahí están los más engreídos Sandra Vanessa Carlos Ángel Y Stephanie Teipe Marcas Y tú para abajo Abajito Sube, sube, sube Ahí nomás